El próximo 15 de septiembre en el Centro Comercial Guatapurí Plaza se llevará a cabo el lanzamiento del Festival Agrícola y Minero Número 41 de la Jagua de Ibirico, haciendo reconocimiento al rector Eber Ruiz. Este evento, que resalta las tradiciones agrícolas y mineras de la región, reconocerá la trayectoria del rector como una figura destacada en el desarrollo de estas actividades. Lo recibo con todo el cariño, con toda la alegría, porque es un reconocimiento de mis paisanos, yo soy oriundo del corregimiento de La Palmita, del municipio de Las Aguas, y desde luego a uno le reconforta que los paisanos le den ese estímulo, porque es un estímulo, porque aún nos queda un largo camino por recoger en el sector educativo, y estoy altamente agradecido y estaré el día domingo allá acompañándole a la Junta Directiva, a los organizadores, al señor alcalde, a la gestora del municipio, social. Estamos muy contentos y estamos muy alegres y por eso vamos a estar allí en este evento que consideramos es un abreboca a lo que va a ser el Festival Número 41. Este festival se lleva en Las Aguas del 26 al 29 de septiembre y de verdad que estamos invitando a todos los amigos, a todos los cesarenses, a todos los guajiros, a todo el país, para que nos acompañen a este gran evento folclórico cultural, porque Las Aguas es cuna de esto, es cuna del folclor, de buena gente, de cosas maravillosas. No solamente es carbón lo que brota, ahí tenemos un torrente de gente buena, de gente que le brindan al país lo que tú menos te imaginas. Hoy, por ejemplo, estamos en esto, doy gracias al alcalde, gracias a las colonias abuelas, residentes acá en Valledupar, porque aprovecho de una vez para invitarlos, para invitar a todos los abuelos y amigos residentes acá en Valledupar, para que nos acompañen este domingo a las 5 de la tarde en las instalaciones del Centro Comercial Guatapurí Plaza, a este gran lanzamiento y de verdad que es algo espectacular. Con esto le estamos diciendo al departamento, Las Aguas está presente, Las Aguas es Cesar, Las Aguas es Colombia y todos ustedes son abuelos. Bueno, tradicionalmente el Festival Minero de Las Aguas de Ibirico es uno de los festivales más grandes del departamento del Cesar, y por consiguiente cada año, cada vez que hay una celebración del festival, se hace el lanzamiento invitando a toda la región y Valledupar es el epicentro de todo el departamento. Entonces, el día domingo 15 queremos ayudar, coayugar los jagueros que estamos aquí residentes en Valledupar, que somos muchos, alrededor de 2.600 personas que habitamos aquí en esta bella y hermosa ciudad, ayudar a desplegar, a que la gente vaya, a que la gente conozca la grandeza de nuestro pueblo, a que la gente conozca lo que se está haciendo, a que la gente conozca lo que está haciendo la administración de los buenos tiempos por recuperar nuevamente esa grandeza del festival, porque éramos después del festival Vallenato el segundo mejor festival del departamento del Cesar. Se ha perdido la tradición, pero llega un alcalde con el deseo, con las ganas, una junta promocional del festival, una junta conformada por gente con experiencia y jóvenes que han venido decididos a recuperar esa grandeza que tiene el festival. Por eso, el domingo 16 a las 5 de la tarde, vamos a estar alrededor de 600, 700 personas en el Centro Comercial Guatapurí Plaza, difundiendo lo que tenemos en el festival, una muestra impresionante de folclor, de cultura, de gastronomía, de emprendimiento. Vamos a mostrar una vitrina cultural que nos caracteriza y decirle a todo el departamento del Cesar y a Colombia entera que después del festival Vallenato, las aguas de Ibirico es el segundo festival más importante del nivel departamental aquí en nuestra región.